Muy buenos días, mi querido Paco, amigos de Imagen. If you want piña colada, qué gusto me da saludarlos. Ya es viernes, tenemos actitud de viernes, sí. Fíjense, ¿qué pasa en territorio nacional? Me va a gustar mucho explicarles esto porque se ve muy complicado, pero en realidad no es tanto. Hay celdas de tormentas, sí, hay bajas presiones también, hay frentes fríos también. Entonces, tenemos tantos sistemas que en realidad solamente están favoreciendo lluvias. Así tal cual. ¿En dónde? En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en Veracruz, en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y se extienden hacia Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, frontera sur, Guatemala, Chiapas, Oaxaca y ya empieza a nublarse un poquito el estado de Guerrero. ¿Dónde está despejado, Sammy? Baja California, Baja California Sur, con vientos de 40 kilómetros por hora, pero calor, 35, 40 grados centígrados. Sonora está despejado, Sinaloa está despejado, Nayarit, Jalisco, Colima y hasta Michoacán está despejado. Por tanto, las temperaturas nos dicen calor, calor. Cada media hora, cada hora estar tomando agüita, que no se le olvide aunque esté en casita. Frente frío número 65, con características de estacionario hacia el norte del Golfo de México. Sigue favoreciendo nublados en la parte noreste y lo que más nos importa ahorita hablar, y más adelante le vamos a presentar una imagen del Centro Nacional de Huracanes, es un sistema que pudiese evolucionar a ser una depresión tropical. Sigue favoreciendo lluvia hacia la frontera sur, Guatemala, Chiapas. Vamos a ver su evolución. Ahora, las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano, como están por allá, todavía más temprano que aquí, pero bueno, en Tijuana, Baja California, hablamos de termómetros de 22 grados centígrados para esta tarde. Mexicali alcanzará 43 con mucho sol. Hermosillo, Sonora, en los 42, también totalmente despejado. Chihuahua, capital, 32 grados. Así como lo vemos en nuestra imagen, no hay nubes ni se asoman en el día de hoy, pero en donde llueve entonces, en Durango, en Zacatecas, con máximas de 27, 28 grados centígrados, Mazatlán, Sinaloa, 27, se mantiene La Paz, Baja California Sur, con 33 grados centígrados y mucho sol. Monterrey, Nuevo León, ayer tuvo 37 grados centígrados. Se da cuenta cómo todo cambió. Ahora son 26 grados para este viernes, y de hecho para el fin de semana se mantiene igual, con pronóstico de lluvia. Y la tierra de Stahl en 26 grados, igualito, y con tormentas eléctricas. ¿Qué tal? Ya empezaron las lluvias para el fin de semana. A ver películas. Centro del país. Hermoso y bello Tampico. Tampico, Madero y Altamira, 28 grados centígrados. Hay un pronóstico de lluvia. Cuidado, porque la lluvia se va a extender esto en la tarde-noche. Guadalajara, Jalisco, 32 grados centígrados. En Ciudad de México, hoy también esperamos lluvia. A partir de las 4 de la tarde, lo mismo en Morelia, Michoacán. Mientras que Vallarta mantiene 28 grados. Y Acapulco, como todo el año, 30 grados centígrados con solecito. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, en zonas del sur, sureste, mexicano y suroeste. Lluvia en todos lados. Yo se lo dije. Tenemos ahorita a una distancia aproximada de 300, 400 kilómetros del sur-suroeste de la desembocadura del río Suchiate, frontera sur Guatemala-Chiapas. Un sistema que va a evolucionar. Son tormentas intensas en Tuxtlautieres-Chiapas, en Tabasco, por supuesto en Oaxaca, en Veracruz. Se extienden lluvias en Campeche y en Mérida. Y de igual forma en Cancún. En Mérida bajó de estos casi 45 grados centígrados a 36 en el transcurso de la tarde. Se da cuenta cómo la lluvia está haciendo de las suyas. Continuaremos con estas mismas precipitaciones todo el fin de semana. Bueno, pues hasta aquí el reporte. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información. Aquí en Imagen Noticias. No le cambio. Buenos días. Mi queridísimo Marlene Stahl. Qué gustazo, gustazo. Me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Muy buenos días a toda la gente que ya nos está viendo, que ya despertó. Un saludo especial a Sandy Heredia, que también nos está viendo y a toda su familia. A ver, ¿qué nos va a suceder en territorio nacional? ¿Qué nos va a pasar? Es lo que quería decir. Frente frío número 65 de la temporada hacia la parte noreste. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mantienen nublados y lluvia. Pero realmente lo más intenso, lo más preocupante ahorita es que tenemos, no lo alcanzamos a distinguir en nuestra imagen de satélite, pero tenemos una evolución de un sistema que pudiese ya ser una depresión tropical en el transcurso de las próximas 72 horas. Esto está a una distancia aproximada de 400, 500 kilómetros al sur suroeste de la desembocadura del río Suchiate, la frontera sur Guatemala-Chiapas. Por allá las lluvias son intensas, vienen los vientos que van a superar rachas de 60 kilómetros por hora, pero además se va a extender. Es lluvia en el suroeste, sur y sureste mexicano. La península de Yucatán también mantiene nublados con precipitaciones para el día de hoy. Prácticamente lo que resta del fin de semana y a inicios de la siguiente y así estuvo complicado, norte, noreste, oriente, centro, sur, suroeste. Despejado, noroeste y centro-occidente con valores de temperatura calurosos de 30 a 35 grados centígrados. Por supuesto, algunos vientos, Baja California, Baja California Sur. Nada que esté sucediendo, ni lluvia, ni tolvaneras, ni torbellinos, no. Todo lo que está concentrado con lluvias está en la parte norte, noreste, oriente, centro, centro, Valle de México y zonas del sureste mexicano. Vamos a ver ahora las temperaturas en la capital. Así es. Máximas de 25 grados centígrados, mínimas de 13. Se da cuenta cómo llegan las nubecitas y hacen que las temperaturas bajen, desciendan. Ayer estuvimos antier entre 28 y 30 grados. Bueno, ahora ya son 25. Hay pronóstico de lluvia. Las nubes se quedan para viernes, sábado y domingo. Va a ser un fin de semana de películas. En Guadalajara, Jalisco. Tapatíos. Muy buenos días. 32 grados por la tarde. Esperamos para este viernes. Es un viernes caluroso. ¿Qué tal? Y 15 grados centígrados esta mañana. Nos vamos para viernes, sábado y domingo con temperaturas similares rondando los 30 grados. Pero ojo que el domingo en el centro occidente ya esperamos un pronóstico de lluvia. Y Monterrey, Nuevo León. Regios. De mi corazón. Máximas de 26 grados, mínimas de 20. Y nos vamos con pronóstico de tormentas para este viernes, sábado y domingo. Y Monterrey no aumenta temperaturas prácticamente todo el fin de semana debido al frente frío 65. Y a celdas de tormenta que están por allá. Mi queridísimo Paco, vámonos contigo. Más información del otro lado del estudio. Muchas gracias, Paco. Gustazo que me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, son las 7 con 43 minutos. Buenos días a todos. El cafecito no se va a olvidar. Ya es momento. Frente frío 65 de la temporada. Sobre el noreste mexicano, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas favorece lluvias y vientos. Vientos de 40, 60 kilómetros por hora. Lluvia a partir de las 4 de la tarde. Por tanto, bajan las temperaturas de 35 grados. Nos vamos a 26, 28 como máximo. Esto en el noreste del país. En la parte oriente, celdas de tormenta claramente bien delimitadas. Esto está prácticamente de centro, Valle de México, oriente del país. Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, se mantiene hasta el Estado de México, Ciudad de México. Y de hecho, llega hasta el Bajío con nublados y un pronóstico de lluvias. Pero las más intensas están en la zona sur. En la zona costera de Chiapas, mantenemos la posible formación de una depresión tropical. Y esto sería en el transcurso del fin de semana. Está a una distancia aproximada de 400, 500 kilómetros al sur-suroeste de la frontera sur-Guatemala-Chiapas. Las lluvias son intensas. Esto en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Claramente, si evoluciona, va a cubrir toda esta parte de lluvias. Y todavía la siguiente semana seguiríamos con lluvia intensa. Esto en zonas del sureste también se traslada como lluvias. Y por bajas presiones continuamos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Con pronóstico de tormentas para todo el fin de semana. Noroeste despejado, centro-occidente despejado. Ahora, las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué está pasando ya en Tijuana, Baja California? Bueno, es una mañana fresca, pero por la tarde vamos a esperar máximas de 22 grados. Mexicali, 43 grados centígrados con mucho sol. Hermosillo, Sonora, 42. ¿Qué tal el calor en el noroeste del país? Ni un viento les queda por allá. En Chihuahua, capital, 32 grados con muchísimo sol. La Paz, Baja California Sur, 33 grados. También con cielos despejados. En Durango, 27 con lluvia. ¿Dónde llueve? En Monterrey, Nuevo León. En Zacatecas y en San Luis Potosí. Todo con un promedio de 25 grados en el transcurso de la tarde. Centro, Tampico Hermoso con 28 grados. Pronóstico de lluvia. Lo mismo en Ciudad de México. Esto también en la tarde-noche. Guadalajara, Jalisco mantiene 32 grados. Vallarta, 28. Y Morelia con lluvia, 28 grados centígrados. Acapulco, Guerrero con sol. No cambia nada. Mucho sol, mucho calor. Zonas del sureste mexicano. Complicado. Lucio el panorama. Principalmente para Chiapas. Toda la frontera sur Guatemala-Chiapas, a pesar de los 30 grados, tiene un pronóstico de tormentas intensas. Y esto se extiende el fin de semana. Mérida, Campeche, Cancún, Villahermosa, Tabasco, Oaxaca. Mantenemos pronóstico de tormentas. Gracias a celdas de baja presión. Pero también a la posible formación de lo que sería una depresión tropical. Mi querido Paco, hasta aquí el reporte. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más detalles.